¡Ey onda! Soy Raiza Reveles. Y yo soy Jera Vendaño. Y bienvenidos una vez más a... ¡El Popcast! Hoy tenemos un episodio que tenemos un montón de... Pues yo creo que hasta años queriendo hacer. Sí. Pero recientemente pasaron tantas cosas que dijimos, es el momento. Y es el episodio sobre Jennifer López. Yo creo que deberíamos titularlo igual que lo titulamos... Ya sea el de Selena Gómez, de cómo el internet se desenamoró de Selena Gómez. O el de JoJo Siwa. O porque todos odian a Jennifer López o algo así. Creo que son buenos títulos. Y bueno, es que si han estado utilizando redes sociales recientemente... Seguro ya les tocó ver todo lo que se está diciendo negativo de Jennifer López últimamente. La gente está que no la traga. O sea, verdaderamente hace una cosa y todas están como... ¡La odiamos más! Sí. Y también, o sea, yo siento que hasta hace poco yo no tenía ninguna opinión de Jennifer López. O sea, para mí era como una opinión neutral. No tenía como de que, ¡ah, cómo me encanta la J-Lo! Pero tampoco tenía una opinión negativa, ¿verdad? Sí, era una celebridad que existía y... Ajá. Ok. Pero ahora han surgido tantas cosas y tanta gente que ha dicho que han convivido con ella de primera mano y que los ha tratado horrible. Que ahora hasta digo, ¿será que tal vez sí es medio mala onda? Sí, y siento que lo peor es que como esto ya llegó a las redes sociales, ¿no? Como Tik Tok. Ahora cada movimiento que ella hace, o sea, ya todo el mundo lo está viendo con lupa, ¿no? Claro. Entonces, siento que es muy difícil porque hay veces que ni siquiera quieres ser grosero, pero a veces puedes llegar a verte grosero y ya se sale de proporción. Sí, justo. Tienes toda la razón. O sea, creo que ahora que ya está esta... como estos rumores, estos chismes o, bueno, estas opiniones negativas, ya todos estamos como, ¿y ahora cómo va a actuar? Sí, sí, sí. ¿Cómo va a saludar a esta persona? Es cierto. Pero la razón por la que les comento que desde hace tiempo queríamos hablar de ella es porque Jennifer López ya tiene rato, especialmente entre los fanáticos del pop, que están analizando su carrera porque les parece muy extraordinario como por muchos años se salió con la suya realmente sin cantar, pero nadita. Y con esto nos referimos a que Jennifer López construyó su carrera con carisma, con buenos pasos de baile, pero tomando las voces de muchísimas otras personas y sin dar nunca ningún tipo de crédito. Ni siquiera sé cómo es que nunca lo notamos. O sea, porque de una canción a otra son dos personas completamente diferentes. Son voces muy distintas. O a veces se nota la persona que estaba cantando por ella, como es el caso de In Your Mama, que la escribió Meghan Trainor. Meghan Trainor. Y está la voz de ella. O sea, se escucha de que dices, sí, es cierto, estás Meghan Trainor. Sí. Pero siento que hasta que nos empezaron a decir esto y que mucha gente empezó a subir como sus videos de opinión, especialmente viene a la mente este canal que se llama Honest, que nos gusta mucho ver. Él desde hace años ha subido como estos videos hablando de Jennifer López. Y hasta que empecé a ver todo eso dije, ya lo puedo notar, o sea, ya lo puedo escuchar claramente. Antes realmente yo ni idea. Yo no puedo creer como antes no lo había notado. Yo tampoco. O sea, yo me acuerdo como ahorita pones de ejemplo la canción In Your Mama. Ajá. Cuando yo la escuché por primera vez, yo decía, claro, la canta de Jennifer López. Sí. Y ya no escucho ninguna otra voz. Y de pronto salen todas estas cosas, ¿no? De todas estas canciones que ella ha usado a las voces de otras personas. Y dicen también esta canción que Meghan Trainor escribió y que la voy escuchando yo. Si es cierto, suena Meghan Trainor por completo. Entonces es increíble cómo se salió con la suya por tanto tiempo. Y de hecho, siento que este es un episodio que ya estaba en proceso desde hace tiempo. Sí. Porque, como sabrán, al inicio de esta temporada, este año, estuvo medio tropezado. No sé cómo decir el inicio de esta... no tropezado. Ah, ya, sí, sí, tuvimos muchos problemas técnicos. Ah, tuvimos muchos problemas técnicos y varios episodios los grabamos, quedaron mal, los tuvimos que regrabar. Pero hubo uno que no regrabamos para nada. Que era un video donde hablamos de las industry plants. Ajá. O en español, pues no sé si llamarle como artistas manufacturados. O sea, es que yo sé que la traducción literal sería como... Plantas de la industria. Plantas de la industria, literalmente. Pero lo que quiere decir son estos artistas manufacturados, ¿no? Que ahora sí que como si fuera una semilla y los regaron con todo para que crecieran. Pero muchas veces como que la gente cree que no merecían ese éxito, ¿no? Claro. Y habíamos grabado un episodio de esto y habíamos mencionado a todo el inicio de la carrera de J-Lo. Sí. Pero después, como les comento, salió mal ese episodio y ya nunca lo volvimos a grabar. Pero qué bueno. Qué bueno, porque va a ser parte también de todo esto y de por qué mucha gente... Pues ahora siento que como que a J-Lo la ven... O bueno, perdieron la credibilidad que tenían en ella como artista y como cantante. Creo que hubo un punto en el que tal vez ella era como una buena exponente de una artista latina. Sí. En Estados Unidos. Y ahora ya es como un chiste. Sí. O sea, yo llegué a ver comentarios mientras estaba estudiando para esto. Me metí a X y me metí también a diferentes videos de YouTube y así. Y me puse a ver los comentarios porque me da más o menos una idea de qué está opinando la gente, ¿no? Y mucha gente comentaba que les parecía ahora que J-Lo era más o menos como una Kardashian. En el sentido que también ha sacado muchas marcas. Y nos... Bueno, quitando por ejemplo schemes de Kim Kardashian que se ve que sí está muy involucrada, cosas por el estilo. Pero que se veía que como que todo lo estaba haciendo a media. Solo le ponías un hombre encima de cosas buscando venderte así cualquier producto. Claro. Y que el problema aquí es que J-Lo sí actúa como soy la mujer más talentosa, mientras que las Kardashian no dudo que tengan un ego grande, pero nunca están queriendo decirte mira lo talentosa que soy. Y que entonces por eso mucha gente ahora decían que es que es como una Kardashian, pero como que con el ego tal vez más inflado. Es lo que mucha gente dice. De hecho, muchos de los ensayos que vi y de artículos que llegué a encontrar hablando de todo este problema o esta, entre comillas, crisis. Porque al final del día va a seguir siendo una multimillonaria que está sufriendo J-Lo actualmente. Que decían que como de un ego, como un ego tan grande te podía hacer caer tan fuerte. Sí. Y pues bueno, yo creo que podemos empezar con la primera parte que es la sección. Los inicios. Ajá. Los inicios de la carrera de J-Lo. Ajá. Y creo que no podemos hablar de los inicios de su carrera sin mencionar a Mariah Carey. Claro. Porque es algo muy importante. Y bueno, como tal vez algunos sepan y otros no, pues bueno, Mariah Carey era una artista muy grande debajo de todo esto de Sony Music, ¿no? Y ella estuvo casada un tiempo con Tommy Motola, ¿no? Sí. Ella llega para hacer competencia a Whitney Houston y toda la cosa, ¿no? Y le dan a ella todos los recursos para tener éxito, pero la cosa con Mariah Carey es que tenía como el talento para sustentar todo esto, ¿no? Claro. Y entonces ella llega a ser una artista muy exitosa. Estaba casada con Tommy Motola, que él encabezó Sony Music, ¿no? Y él fundó pues Columbia Records. Entonces él tenía, o sea, era muy influyente en la industria musical, ¿no? Y total, ella estaba con la discográfica de Columbia Records. Y la cosa es que cuando ellos se casan, Mariah Carey lo describe como la peor etapa de su vida, ¿no? Porque Tommy Motola, al tener todo este poder sobre ella y en la industria, pues la limitaba mucho a qué podía hacer con su carrera, ¿no? Y era como, vas a hacer esto y vas a hacer esto otro. Pero pues al mismo tiempo era su esposa, ¿no? Claro. Entonces era algo muy complicado y él admite que se volvió muy obsesivo y muy controlador con ella. Sí. La cosa es que se terminan divorciando después de que estuvieron casados tres años. Y ella pide terminar su contrato con Columbia Records a pesar de que le faltaba un álbum para darles a ellos. Y al final de cuentas le dan la libertad, ella se va, pero Tommy Motola se queda pues ardido porque se fue y porque aparte se divorciaron. O sea, él no soportó abandono tras abandono y dijo, ¿qué puedo hacer para sabotear su carrera? Y dijo, voy a buscar un artista que pueda competir con Mariah Carey. No en talento, pero tal vez en nivel de fama, de popularidad, que le pueda dar como esa pelea, ¿no? Sí. Él dijo, voy a enterrar a Mariah Carey. Usaré todos mis recursos y robaré los necesarios para salvar esta compañía. Sí, literalmente así fue. Y entonces, pues así es como llega a J-Lo. Sí, para esto J-Lo ya se había hecho de, pues, digamos renombre. Sí. Porque ya había protagonizado la película de Selena. Así es. La cual le fue muy bien y pues Selena es una figura que tiene el cariño de muchísima gente. Y pues, bueno, una figura muy importante en las celebridades latinas que también fueron famosas en Estados Unidos. Entonces, digo, que también son famosas en Latinoamérica, ¿verdad? Pero que en Estados Unidos lograron hacerse de nombre, de fama y todo. Es una figura muy importante, ¿no? Entonces, J-Lo hace este papel y la gente la amó. Dijeron de que está súper bonita, baila súper bien, les encantó. Y él dijo como... Y aparte, ella comenta que después de haber hecho esta película, fue lo que la motivó a buscar una carrera musical. O sea, el hecho de haber hecho... El hecho de haber hecho... El hecho de ella haber actuado como Selena fue la que la motivó a buscar una carrera musical. Entonces, porque ella era actriz nada más, ¿no? Claro. Y bueno, esta película de hecho sale en el 97. Sí. Y lo digo porque en el 98, ella da una entrevista. Esta entrevista la da después de que J-Lo tuvo este gran éxito con Selena. Hay que recordar que Selena fallece en el 95 y la película sale en el 97. Era como muy reciente todo. Entonces, eso hizo que explotara la popularidad de Selena, ¿no? De J-Lo. Sí, de J-Lo. No sé por qué le continuó a visión Selena. Pero sí, de J-Lo. Y en el 98, da esta entrevista donde le hacen varias preguntas referentes a otras actrices del momento muy populares. Específicamente empiezan con Salma Hayek, porque se especulaba que Salma Hayek iba a ser la que interpretara a Selena originalmente. Ah, ¿en serio? Sí. Y entonces, esta J-Lo contesta como, ah, sí, pues Salma Hayek, ella es una bomba sexy y ese es el tipo de papeles que ella desempeña. Yo hago todo tipo de papeles diferentes. ¿Eso dijo? Sí, o sea, para empezar, estás hablando de alguien que ya estaba un poco más establecida. Selena apenas estaba comenzando. Digo, J-Lo. Si de repente escuchan que Gerard dice Selena y ustedes dicen, Selena nunca hizo eso. Está hablando de J-Lo. Sí, dice que yo hago todo tipo de papeles diferentes. Me hace reír cuando dice que le ofrecieron Selena. ¿Me hace reír? Dice, me hace reír. Lo que es una absoluta mentira. Mira, ahora, pues yo no sé si eso sea verdad o no, pero si Salma Hayek dice que a ella le ofrecieron esa película, pues no veo por qué estaría mintiendo, ¿verdad? Pero esa fue la respuesta de J-Lo. Pero no se quedó ahí. No. Porque en esa misma entrevista también habla sobre Cameron Díaz. ¿Qué? Ajá. Y la califica como una modelo afortunada a la que se le han dado muchas oportunidades que debería de haber aprovechado mejor. No me digas eso. Y todo esto sale a la luz recientemente. Que fue una de las cosas por las cuales empezó también como a agregarle más hate a J-Lo. Porque fue como, amiga, ¿qué onda? Ajá. Porque está todo este rumor, que ya les comentamos, ¿no? Que es grosera. Sí. Y ya estamos hablando de que esos son los inicios de su carrera. ¿Sabes? Ahora imagínate ya que es una artista consolidada. Sí. Pues, ¿qué tan más excéntrica y tal vez mala persona sea y grosera? Sí, desde sus inicios era así. ¡Guau! Yo no me esperaba que esa fuera una de sus primeras entrevistas. Sí, fue en el 98. Y luego le preguntan también sobre Winona Ryder. Y dice, pues yo nunca he sido una admiradora de su trabajo. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, todas tenían. Y luego, ajá, le preguntan sobre Gwyneth Paltrow. Y dice que era conocida por su relación de Brad Pitt, pero por su trabajo nunca había destacado. Un año después, Gwyneth Paltrow gana un Oscar. Es como que, J-Lo, ¿de qué estás hablando? Y así, ¿no? Y también critica a otras personas. Critica a Madonna y dice, sí, el escenario es increíble, pero como actriz, no. Lo cual, yo sí creo que Madonna ha tenido como... O sea, ha tratado de incursionar a la industria de la actuación, pero nunca lo logró, ¿no? Ajá, es cierto. Siempre he sabido que no tuvo muy buenas críticas. Yo dije, bueno, tal vez en eso tiene razón. Pero luego J-Lo continúa y dice, es porque actuar es lo que yo hago. Y así que soy muy dura con la gente que quiere hacerlo. Porque que dicen, ah, yo puedo hacer eso y yo sé actuar. Y dice, oye, no, no escupas sobre mi oficio. Así. Entonces, pues bueno, esta entrevista que es del 98, empieza a salir de que enredes otra vez reciente este año. Entonces, toda la gente estaba como... J-Lo, ¿qué onda? Y es que, o sea, para esto yo quiero también comentar que por mucho tiempo la gente, a como estuve haciendo mi estudio, tenía a Mariah Carey como una persona muy como amargada. Y que ¿por qué le tiraba tanto a Jennifer López? O decía tanto de que... O sea, porque siempre decía como, no la conozco. O de que, ay, pues yo también pudiera sacar más música si no tuviera que cantar mis canciones. Y cosas por el estilo. Claro, sí. Le hacen esta pregunta que J-Lo dice, oye, J-Lo puede dormir 8 horas. Y Mariah había dicho que ella dormía 3 horas. Y Mariah es cuando contesta, ah, sí, pues si alguien más grabara mis canciones, pues yo también podría dormir 8 horas. Y es que justo siento que se me hace muy gracioso que este... O me parece irónico que ella está diciendo, no escupas sobre mi oficio. Pero ella estaría escupiendo sobre el de Mariah Carey. Claro. Porque pues no estaba cantando nada. Literalmente. Y aparte, bueno, me gusta que menciones eso porque vamos a empezar a entrar a cómo empiezas a robarle a algunos artistas, incluyendo a Mariah Carey. Sí. Entonces, bueno, quiero empezar con su primer álbum, que es el álbum On The Six. Este álbum es de los productores Dark Child y Pete Diddy. Jennifer López durante este periodo era novia de Pete Diddy. Sí. Pete Diddy actualmente es una persona muy controversial. Se le ha acusado de cosas muy fuertes, de abusos. Sí, horrible. Este, y también recientemente salió a la luz que durante su época en el que era novio de J-Lo, estuvieron en un tiroteo dentro de un bar y que al parecer J-Lo fue la que le da el arma a Diddy. Y Diddy dispara y tres personas fueron lastimadas por esos disparos. Entonces, al final de cuentas a J-Lo la dejaron ir y Diddy ni siquiera entró a prisión y nada, pero ahorita también es otra cosa que sucedió en aquellos años. Sí. Que otra vez se está haciendo como, pues, ¿qué onda con estas personas? Muy cuestionables sus actos, ¿no? Sí, claro. Este, entonces, pues sí, ella estaba asociada con Diddy, que les digo, una persona muy controversial, era novia en ese momento de él, y él fue el que como que impulsa su carrera en un inicio. Él es el que, él es el productor del álbum junto con Dark Child. Este álbum tuvo tres sencillos en el Billboard Hot 100, que es de las listas de popularidad más importantes de Estados Unidos, ¿no? Y uno de ellos llegó a ser el número uno, este, que es, de hecho, es la canción If You Had My Love. Sí. Ahora, esta canción, ahí empiezan las controversias, y es que esta canción estaba haciendo la Dark Child para esta cantante que se llama Chantemur. La canción se llama If I Gay Love, y Diddy la escucha y dice, yo quiero esa canción para J-Lo. Y Dark Child le dice, es que esta canción es para Chantemur, o sea, ya es para ella, ya la hicimos juntos, ¿no? Entonces, le dice, entonces quiero que me haga suena igual. Y literalmente, busquen la canción de Chantemur, If I Gay Love, y escuchen la canción de J-Lo, If You Had My Love, que para empezar, el título es muy similar. Sí. La canción también es muy similar, la melodía del coro es, uff, casi, casi calcada, ¿no? Entonces, J-Lo, al tener como todo este push, llega a ser número uno y así, y Chantemur, pues, se ve como en la sombra, ¿no? O sea, entonces, es una de las primeras personas a las que se le ve afectada por J-Lo. Sí, yo vi la entrevista de ella, que hizo tiempo después, y comentaba que, pues, obviamente, ella quedó en completo shock, porque ese, como, o sea, me robaste mi canción. Literal. Y decía que son tan iguales que ni siquiera te puede decir, la mía dice esto y la de J-Lo dice esto, porque dijo, es que, o sea, ya estás como mezcladas en su mente, ¿no? Sí. Y que le tenían tanto miedo, porque en ese momento J-Lo tenía toda esta máquina detrás, y dijeron de que, pues, bueno, y la dejaron ser, pero, pues, totalmente, pues, le robaron. Claro, le robaron la canción por completo. Y después de esta canción, ese mismo álbum tiene más momentos así. Está la canción Waiting for Tonight, que, pues, ahora sí que no diría que es robar como tal. Waiting for Tonight es una canción originalmente de este grupo, un grupo que se llama Third Party, y realmente J-Lo hace un cover de esta canción. Pero la cosa es que realmente deja las voces de las cantantes originales, y nada más como ponen medio por encima la voz de J-Lo, pero se disfraza mucho con las otras canciones que parece que hasta están cantando las originales, ¿no? Entonces, esto llega a serlo mucho J-Lo, de usar las voces de otras personas y mezclarlas con su voz, y muchas veces suena más la otra persona que J-Lo, ¿no? Sí. Y también hay otra canción que se llama Feeling So Good en este álbum, que también se cuestiona mucho, no se sabe de dónde viene la voz del coro, nada más la gente es como que la escucha y dicen, esa no es J-Lo. Después de este primer álbum, llega el segundo álbum. Aquí es cuando quiero volver a retomar a Mariah Carey, porque para ese segundo álbum, Tommy Motola andaba con todo. Sí. Y durante este periodo, Mariah Carey había firmado uno de los contratos, de hecho, en el momento en el que se hizo este contrato, de los contratos más multimillonarios, bueno, millonarios, ¿no? Cien millones de dólares se le ofrecieron a esta Mariah para estar en Virgin Records, y bueno, ella estaba por sacar su película y su álbum llamado Glitter. Ahora, resulta que Tommy Motola se entera que para el primer sencillo del álbum Glitter, esta Mariah Carey quería usar un sample. El sample era de la canción, aquí lo tengo anotado. Se llamaba como Firecracker. Sí, Firecracker de Yellow Magic Orchestra. Y este es un sample de una canción viejita que nunca nadie había usado. Entonces, ella pide como los, ¿cómo decirlo? Los derechos para poder usarlo, y Tommy Motola se entera de esto. Ay, no. Y dice, vamos a pedirlo también nosotros para hacer una canción. ¿Cómo ves que yo también los quiero? Yo también. Entonces, lo que él llega a hacer es agarrar ese sample para hacer una canción con esta J-Lo que se llama... I'm Real. Ajá. I'm Real. Y esta canción, I'm Real, tiene este sample, y entonces Mariah... Ellos la sacan antes que Mariah. Entonces, cuando Mariah se entera de que van a hacer esta canción, ella tiene que cambiar su canción de Loverboy. Así se llamaba la canción donde ella va a usar este sample, que iba a ser el primer sencillo, ¿no? De Glitter. La cosa aquí es que Glitter, el primer sencillo de Glitter, que es Loverboy, sale. Y es el primer sencillo de un álbum de Mariah Carey que no es número uno. Y durante este mismo periodo, ¿quién estaba siendo número uno? Claro. J-Lo. La cosa aquí, y vi esto interesante, es que J-Lo saca esta canción que se llama I'm Real, que tenía ese sample. Pero aparte, Tommy Motola se entera de que Mariah estaba preparando una colaboración con J-Roo. Y entonces dice... J-Lo tiene que tener también una colaboración con J-Roo. ¡No! Entonces... Yo estaría bien frustrada. Ajá. Y el productor de la canción, que se llama Irv Gotti, él comenta cómo estaba trabajando con Mariah Carey y J-Roo para esta canción. Y que Tommy Motola le marca y le dice... Ey, me enteré que estás haciendo esto. Quiero una canción con J-Roo para J-Lo. Y él fue de que... Y le dice... Está bien, pero yo tengo que tener el control creativo de toda la canción. Y le dice... Está bien, con que sea buena, de que tú dale. Y así no. ¡Ay, no! Pero, ¿qué hacen? Hacen I'm Real Remix Version. Se llama Murder Remix. Ajá. Y es una canción completamente diferente. A la original le llaman Murder Remix, pero realmente la producción y la composición y todo es como si fuera una canción nueva. Ok. Entonces, esta canción llega al número uno de Billboard. Mientras que te digo, Mariah Carey no le estaba yendo bien con este álbum. Y... Pues, obviamente, porque la estaban saboteando por a diestra y siniestra. Ajá. Y espérate, porque esta canción llega al número uno y tres días después salía el álbum de Mariah Carey, Glitter. Entonces, cuando sale Glitter, les voy a decir la fecha. Septiembre 11 del 2001. ¡No! Sucede lo de las Torres Gemelas. Obviamente, si de por sí al sencillo, que era el de Loverboy, no le estaba yendo bien. Luego, J-Lo llega al número uno. Y luego, al álbum tampoco le va bien, obviamente, porque nadie estaba pelando el álbum de Mariah Carey con toda esta tragedia que sucede. Claro. Bougie Records dice, adiós, Mariah Carey. ¡No! Adiós, ya no te queremos, tengo que no trabajar contigo. Y es como, ¡no puede ser! O sea, le estaba yendo mal con el sencillo y luego con el álbum y la dejan ir, dejan de trabajar con ella. Y todo esto, pues, en culpa es también porque se vio afectada, porque tuvo que trabajar de nuevo la canción de Loverboy por el sample que le robaron y toda la cosa. Entonces, pues bueno, Mariah Carey describe este momento en su vida como uno de los momentos más difíciles que casi le cuesta la vida, ¿no? A ella. Claro. Entonces, eso estuvo muy feo para Mariah, pero pues J-Lo no es a la única persona a la que le roba para este álbum. En este álbum tiene la canción de Love Don't Cost A Thing, donde también se habla mucho de que el coro no lo canta a ella. No se sabe bien de quién podría ser la voz. Se cree que podría ser una de las escritoras que se llama Georgette Franklin, pero no se sabe correctamente. No es la única canción de este álbum. También está la canción Play, que tiene voces de Christina Milian. Y también la canción I'm Real Murder Remix, que les estoy diciendo, es una canción que tiene con Yaru y que Ashanti, es una cantante, ella había escrito esta canción con Yaru. Entonces, agarraron la voz de Ashanti y está en la versión original de la canción. Sí, Ashanti es el nombre que más escucho cuando dicen que J-Lo pues le tomó la voz como Úrsula Ariel. Es que no es la única canción que ella hace y que se la dan a J-Lo. Vuelve a suceder, de hecho, hay otra canción que saca después que se llama Ain't Funny. Y luego saca Ain't Funny Murder Remix, otra vez, con J-Rule. Y esa canción también la había hecho J-Rule con Ashanti. Agarraron las voces de Ashanti y las hacen pasar por la voz de J-Lo. Sucede en dos ocasiones de la carrera de J-Lo que se roba una canción de Ashanti con J-Co y le llama... ¿Sí se llama J-Co? J-Rule, perdón. J-Rule y le llama Murder Remix. Pero después de esto, la gente decía, oye, no es justo que dos canciones que se llaman de que Ain't It Funny Normal y Ain't Funny Remix estén charteando en las listas de popularidad, pero son dos canciones completamente diferentes. Ajá, claro. Y esa vez, este Billboard cambió las reglas y dijo, no va a contar de a partir de ahora en adelante que dos canciones que son completamente distintas valgan como si estuviera siendo una canción. Claro. Porque haz de cuenta que estas dos canciones se sumaba a lo que las dos lograban y decían, ah, Ain't Funny ha vendido tanto. Y bueno, ya como otra canción que también hay controversia y que al menos esa es una canción que yo conozco, Jenny from the Block. Ah, sí. Jenny from the Block creo que es de los éxitos más grandes o conocidos de J-Lo, ¿no? Porque en todo esto que ha estado intentando empujar de sus proyectos recientes, ¿cómo nos ha querido recordar que ella es Jenny from the Block? Claro, ella es de la cuadra del barrio, ¿sabes? De The Bronx. Y bueno, está esta canción, Jenny from the Block, y está esta cantante que se llama Natasha Ramos, y ella actualmente ha subido varios TikToks. Sí, yo los he visto bajando. Yo también los he visto. Y de hecho me salieron, o sea, sin que yo investigara para este tema, ¿sabes? O sea, mi feed dijo, aquí te van el algoritmo. Y yo, gracias, claro que sí, es para mí. En algún momento hablaremos de esto. Y pues bueno, esta Natasha Ramos ha subido TikToks explicando sobre cómo ella pues grabó esta canción y dejaron sus vocales realmente en la canción original, o bueno, la oficial, mejor dicho, ¿no? Este, hasta el pedazo donde grita, from the Bronx, literalmente es la voz de Natasha. Y ella se sube cantando la canción y dices tú, no, pues sí es ella. Y no es la única canción del álbum, hay otras canciones que también dejaron la voz de ella, y a veces JLo como que o canta encima de ellas, o como que hacen pasar la voz de Natasha como si fuera la de JLo. Entonces, durante sus, no sé, primeros tres álbums, la voz de JLo, nowhere to be found en ese álbum, ¿sabes? O sea, qué onda. Y también hay otra canción, Get Right, que es muy popular. Sí. Esta canción la había hecho originalmente Rich Harrison con Usher, y se la dieron a ella después de que quedó descartada el álbum de Usher, pero Usher no sabía que se la habían dado a ella. Entonces, él estaba en desacuerdo cuando se enteró y dijo, oye, que yo quiero que me paguen por esta canción, porque ella la había hecho originalmente, ¿no? Ajá. Y, pues, bueno, está ese lado así como controversial, pero también la voz de JLo no se encuentra en esta canción, o bueno, al menos el coro es cantado por Miss Haddad. Entonces, otra canción donde no está. Es que, si te das cuenta, muchas canciones de JLo, el coro, suenan muchas voces al mismo tiempo. Sí, ajá. Es como que eso hacía que tal vez disfrazaran la voz de ella con otras. Sí, ya, porque también la cantante original ha salido a decir, esa soy yo. Ok, sí. Entonces, pues sí, oigan, así ha estado toda la carrera musical de JLo. Muchas voces han sido las de ella, al parecer. Y yo lo único que quiero decir es que, a pesar de todo esto, On the Floor es un bop de JLo. Y esa canción es mi canción, y yo la voy a defender y meto las manos al fuego por esa canción. Es mi canción, literalmente, yo la canté. La verdad es que yo soy la voz de Pitbull en esa canción. Es que, o sea, yo creo que la verdad, ha de haber un montón de celebridades. Siento que ahora ya no se usa tanto. Bueno, es que siento que como que en este periodo de los 2000s, escucho mucho de eso de una voz que no es su voz. Ya ves que hay rumores incluso de que de repente llegó un punto donde Britney ya no era la que estaba cantando. No se dice eso, Raisa. Pero sí, es cierto. Hay un álbum de Britney donde... Es un rumor. No, es un rumor. O sea, realmente creo que todos los fans lo sabemos. Britney no canta algunas de las canciones. La cosa aquí es que como ya estaba en la tutela, como que... Y tenían que sacar rápido lo de la residencia y un álbum para promocionar la residencia. Yo creo que fue apresurar un álbum y el equipo fue como que, pues si Britney no puede grabar las canciones, pues que la graba alguien más. Está muy Black Mirror eso, la verdad. Sí. Porque es algo... Bueno, bueno, o sea, pero igual, Britney sí canta y hemos escuchado que canta en vivo muchas veces. Incluso que canta más grave de lo que la obligaban a cantar. Pero siento como que en los 2000s hubo este momento en donde llegó a pasar mucho. También a lo largo de la historia ha pasado. Una vez vi un como documental o video hablando de este dúo que se llamaba Millie Vanille. Y que justo eran dos modelos que habían contratado para que pues ellos estuvieran haciendo el performance. Y otras personas estaban cantando. Y pues como que lo conocido de estos dos o lo que lleva a ser este caso famoso es que la gente se terminó dando cuenta por un error en donde ellos pues están en su show, en el performance. Sí. Y enfrente de todo mundo se echa a perder pues la pista. Sí. Y todo dijeron de que qué. Y de ahí, sas, que se descubre que ellos no eran y así. Digo, a lo largo de la historia ha pasado muchas veces. Yo estoy segura que... Estoy segura de que han habido pues cantantes que ni siquiera hemos sabido que esto ocurre. Y siento que en los 2000s hay algunos ejemplos. De nuevo, no quiero decir que Britney no canta. Yo sé muy bien que Britney si canta. Pero ya había escuchado estos rumores. Sí. Por que era... No sabía que era algo comprobado. Pero había escuchado estos rumores. Entonces, no siento que como que sea algo extraordinario. Que de repente te mezclen la voz con otra persona. Pero creo que el hecho de que cuando alguien hace música muy manufacturada o música en donde tal vez no cantan mucho o le arreglan mucho la voz, por lo regular lo abrazan, ¿sabes? O sea, es como que, ah, pues sí, pero mira, te estoy haciendo música pegadiza, ¿sabes? Sí. Creo que aquí la diferencia está en que la razón por la cual a la gente no le está gustando esto es porque JLo tiene muchos años con problemas de actitud según la gente. O sea, gente que ha trabajado con ella o, por ejemplo, esto de estas entrevistas de, no, es que yo sí hago esto, ellas no. Pero luego, pues es de, bueno, pero tú estás haciendo lo mismo, pero en música, ¿sabes? Entonces, creo que por eso es que hay mucho rechazo en ese sentido y también porque muchas de las cantantes se sintieron robadas. O sea, está como esta cantante que te digo de lo de que me hizo entrevista y es de, pues es mi misma canción, pero no me voy a ir contra JLo porque qué miedo. Entonces, mucha gente se sintió robada cuando por lo regular lo que sucede es que, pues le pagan a la gente, le pagan a quien le tenga que pagar y pues ya, ¿sabes? Te compraron tu canción, tú diste como tal vez tu voz en partes, pero pues te pagaron y ni modo, o sea, ¿sabes? Así funciona. Porque, por ejemplo, no ves a Meghan Trainor quejándose de lo de In Your Mama porque pues ya sabía, o sea, se le pagó para eso. Sí, digo, le pagó. Dije, le pegó. Me vas a dar esta canción. Lo escucharon primero en el podcast. JLo golpeó. Así es, me acaba de llegar por el ticharito. Así es, primicia. Pero no, 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 es broma, es broma. Es broma, es broma. No, pero, o sea, siento que muchas de estas personas o no sabían o les robaron o es de, nada más les dijeron como este, te pagamos lo del demo, pero al final no va a ser tu voz y lo es, ah, sí, sí, es mi voz y a lo mejor eso tendría otro costo. Es que es muy feo saber, o sea, que te están robando el crédito, o sea, bueno, robando tu voz y no te están dando el crédito, ¿sabes? Y una cosa es eso, y otra cosa que aparte alguien se haga pasar por esa voz, ¿sabes? Porque me recuerdo también, por ejemplo, casos como el de Vivi Rexha en la canción que tiene con David, que era, este, y Nicki Minaj. Ah, ya claro. Y ella no está en el título, dice featuring Nicki Minaj y no sé quién más, punto. Y no sale Vivi Rexha. Y me acuerdo que la explicación que dijeron, ah, es que si no el título iba a ser muy largo. Y yo, güey, pero ella canta el coro. Y mucha gente pensaba que hasta Nicki Minaj era la que cantaba el coro. Y ha pasado muchas veces ese tipo de cosas. Y digo, qué coraje que no te den el crédito. O sea, si tú trabajaste en esa canción y la escribiste. Pero ya después ya se lo dio, ¿no? Sí, después ya se lo dio. Porque ha seguido trabajando con David Guerra. Pero sí sé, yo también me hubiera sentido muy emocionado de, ah, me sacaste de la canción. Pero sí, entonces, digo, creo que esto es algo que ocurre en la industria. La cosa es que por la actitud siento que se está viendo este rechazo. Y bueno, ahora vamos a la era moderna. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué J-Lo está pasando por una mala situación? Y bueno, ya habían habido varias veces en donde, pues, justo la gente decía que J-Lo era grosera. O sea, ya llevaba años este rumor. Personas que decían, no, que es que a mí me dijo esto, a mí me dijo lo otro. Y es por eso que se especula, de nuevo, esto es una especulación, que ella decidió entrar a American Idol. En American Idol, en donde entra como por el 2010-2011 aproximadamente, ella la verdad es que a las personas les cayó muy bien. Ella entra en el lugar de Simon Cowell y a todo el mundo le pareció como muy linda, muy amable. Se ganó muchísimo a la gente. Y de hecho, en ese momento tuvo una muy buena racha porque los singles que sacó les fue muy bien. Onda Flor. Donde tú cantaste. Oye, es que esa canción, no manches. O sea, para mí es de que un rolón. Y de hecho fue la canción, o sea, el sencillo por una mujer más vendido durante ese año. En 2011. Creo que fue 2011. Fue el sencillo más vendido de ese año. Pues, ¿qué? Es que estaba muy bueno. Sí, estaba muy bueno. Me gusta mucho. Sí, estaba muy bueno, muy bueno. No te lo van a ir. Entonces, como que esta temporada tiene una muy buena racha, empieza a limpiar su imagen. Pero bueno, después se retira un año de American Idol y luego regresa a American Idol. Pero una vez más, ya acercándose hacia los 2020s, volvemos a entrar en este periodo de que a la gente realmente como que no conectan con J.Lo. Y es que creo que la situación aquí es que ella te dice una cosa, pero no se ve genuina. Porque le dicen las personas de que no, es que yo soy súper sencilla. Ella, este, yo, ella, yo soy de la cuadra, claro. O sea, y la gente dice, es que no es la vibe, ¿sabes? O sea, te ves como una persona que es muy glamurosa, que, no sé, o sea, vive una vida muy cara. Es una persona que, pues sí, justo, es como mucho glam, ¿sabes? De hecho, fíjate que durante ese periodo, ella fue imagen de un comercial de Fiat. Ajá, sí. Y ella está manejando, se supone, por The Bronx. Pero cuando se dieron cuenta de las grabaciones, que, bueno, el público se dio cuenta de que las grabaciones usaron una doble, que sí manejó por las calles de The Bronx. Pero cuando te pasan a J.Lo, J.Lo nunca estuvo ahí. Y no es la única vez que pasa que J.Lo es como, ay, o va tantito a The Bronx como para foto de que estoy aquí y se va, ¿no? Entonces, no es genuino esta imagen que ella quiere dar. Y he visto que la comparan con, por ejemplo, Cardi B. Claro. Que ella también menciona, ¿no? Que soy de acá y la cosa. Pero a diferencia de ella, ella va a esos lugares y ha invertido de que en becas para estas escuelas. Y como que dice, le da a su comunidad, ¿sabes? Entonces, dices tú, claro que ella es de ahí y está orgullosa de eso y apoya, ¿sabes? Este lugar. Y no que J.Lo lo tenga que hacer, pero cuando te quieres colgar de que tú eres humilde y que eres de la cuadra. Eres humilde, mi chiquita. Mi gente latino. Y luego nada más lo haces como por la fachada, ¿sabes? O sea, o por la apariencia. Pues a la gente no le va a gustar eso. Sí, o sea, es que justo es de, bueno, si esto no es quién eres, pues simplemente abraza lo que sí eres. Y creo que la gente lo recibiría mucho mejor. Pero al justo estar diciendo que no, mira, yo soy igual que tú. Y la gente sigue diciendo, no me siento igual que tú. Creaste rechazo. O sea, no se ve genuino. Y pues bueno, pasó eso. Y también, por ejemplo, a lo largo del tiempo, ella sacó muchas marcas de ropa que a la gente no le gustaba. Y que decían de que esto no lo usaría ella. No se ve genuino. Y luego ella terminó confesando que solo le puso su nombre a estas marcas. Lo cual siento que también afecta a cosas futuras. Porque, por ejemplo, en el 2021 ella lanzó JLo Beauty. Que obviamente ya sabemos que de un tiempo para acá, muchísimas celebridades han sacado sus marcas. Tenemos Rihanna, tenemos R.E.M. Beauty de Ariana Grande. Rare Beauty de Selena Gomez. House Labs de Lady Gaga. Tenemos muchísimas marcas. Y siento que las celebridades, cuando van a sacar esta marca, tienen que traer propuestas. Tienen que saber que se van a comprometer con la marca. No pueden llegar y decir nada más de que, mira, esto, cómpralo. Porque la gente dice, tú, tengo tantas opciones. ¿Por qué voy a comprar lo que me quieres vender tú solo por tu nombre bonito? Pues no. O sea, ahora tienes que tener algo que ofrecerme, ¿no? Y me pongo a pensar, porque mucha gente estaba pasando por esto que dicen de que, pero es que, o sea, si es algo en lo que ella está involucrada o no. Porque, pues, ya no sabemos, ¿verdad? Entonces se llama JLo Beauty, su marca. Y me puse a buscar y notaba que mucha gente solo estaba también buscando de alguien la ha usado. O sea, no estoy viendo como que verdaderamente la gente está diciendo que, oye, lo voy a usar. Nadie hizo reviews ni nada. O sea, todo. Pues, o sea, uno que otro, ¿verdad? Pero tampoco, o sea, Rare Beauty se agota, ¿sabes? Sí. Y Road de Hailey Bieber se agota. A R.E.M. le está yendo bien. Y, bueno, Kylie Cosmetics, según dicen, está pasando como por un proceso de, un poco de crisis, digamos. Pero, bueno, Kylie está también, pues, súper consolidado. Kylie Cosmetics, Fenty, pues, ni se diga, ¿verdad? Y House Labs está teniendo un rebranding. Y le está yendo bien. Le está yendo bien. Yo, de hecho, la base que estoy usando ahorita es de House Labs. Te decía yo que te ves muy monstrua. Dijiste como, ay, aquí hay algo. Y yo de que, hmm. Pero sí, entonces, yo no encontré mucho y tampoco sé si sí o si no es algo que yo usaría. Porque es mucho como de Skincare. Y me puse a checar toda la marca. Yo dije, a ver qué dice. Y trata de vendérselo a las personas que se están empezando a preocupar mucho porque se quieren ver. Porque te dice que esto es para la gente que no, para que no te digan, te ves muy bien para tener 50. Así tal cual dice. Simplemente te ves bien a cualquier edad. Es como que apunta un poco a esto de que, digamos, Skincare, digamos, como para anti-envejecimiento y así. Pero, pues, ella misma dice que no, es que, pues, yo nunca he usado Botox. Y hay quienes dicen que no, sí he usado Botox. No sé, o sea, yo no sé reconocer muy bien si la gente ha usado Botox o no. Pero cuando me puse a investigar la marca, estaba como todo ese choque de la gente de que no sentían que hubiera credibilidad de lo que te estaba tratando de vender. Y luego también tiene una marca de alcohol. Y la gente dice, es que esto no hace clic porque J-Lo no toma alcohol. Ella por mucho tiempo ha dicho que ella no bebe nada y que es el secreto a que ella se ha mantenido bien por mucho tiempo. Y también su esposo está sobrio, como que su esposo Ben Affleck tuvo, no sé, algo, alguna situación con el alcohol. Y, pues, dicen, pero si ninguno de los dos bebe, ¿por qué estamos haciendo una marca de alcohol? No hay, o sea, como que no ven el clic, ¿no? Sí, no queda con su marca. Y bueno, este, también está la situación, antes de pasar a lo obvio, porque me aventé el álbum visual, la película. Y el documental. Y el documental. Pues, mucha gente estaba empezando a salir, ya desde hace rato, desde antes de que saliera todo lo de la película, que siento que fue como que el inicio de deslizarnos. De este gran declive. Ajá. Sí. Había muchísima gente compartiendo, tanto en X como en TikTok, malas experiencias con JLo. Por ejemplo, hasta se volvió un tren de TikTok de que estar compartiendo tu mala experiencia con JLo. Y, por ejemplo, una persona puso que hay una celebridad que te haya tratado muy mal o que sepas que tiene muy mala actitud. Y una persona puso que no, que JLo. Y otra persona responde y dice, sí, les voy a contar dos casos muy feos de JLo, que lo sé de primera mano prácticamente. Y dice que con sus conductores, o sea, cuando te vas a trabajar para manejar, la vas a recoger del aeropuerto o lo que sea así. Este, no sé si los de su casa o si es cuando no estás en su casa, no sé la verdad. Pero que comentan que ella tiene estas reglas, que es que no puedas hablar con ella para nada. No la puedes mirar a los ojos, ni siquiera cuando estás manejando y tienes que ver por el retrovisor. Ajá. Y que sus maletas no pueden tocar el piso en ningún momento. Y que, o sea, verdaderamente, si tú, por error, llegas a mirarla, va a hacer todo lo posible para despedirte. Y la chica dice, esto yo lo sé porque mi papá trabaja en una compañía de conductores. Y cada vez que JLo venía acá a mi ciudad, no dijo cuál ciudad. O cuando, no recuerdo, pero según yo, no dijo cuál ciudad. Dijo de que mi papá se empecé a como, ay, no, a mí no, por favor. O sea, porque la verdad es súper pesado, ¿no? Sí. Y que la otra cosa súper fuerte, ese comentan, que ella es como, pues digamos, muy coda a la hora de dar propinas. Que de plano no le gusta dar propinas. O que mucha, mucha gente dice que lo vivió y que lo han visto de primera mano. En un momento, Ben Affleck daba propinas de 100 dólares. Y que JLo, tal cual, se acercaba, les quitaba los 100 dólares. Como de que, y les daba que es 5 dólares. Y todos de, ah. Y que ahora están diciendo que Ben Affleck ya no da propinas. Entonces, creen que es como, como que influencia ahí de JLo. Y la gente dice que, dude, o sea, súper mal. También hay un video que lo voy a poner aquí para quienes nos ven y no solo nos escuchan. Pero lo tengo este video. En donde JLo está caminando y está pasando, está en la calle y va, está mascando chicle y lo va a tirar. Y la, y pues en vez de como sacar un papel o lo que sea, pues le dice a su asistente que pon la mano. Pon la mano a la asistente y ya les, le escupe el chicle. Y es de, ¿qué? O sea, eso está en video. Sí. Y pues, había mucha gente intentando defender esto. Diciendo que, ay, pues es su trabajo. Y yo, yo no diría. O sea, eso haces estender, pero no tienes por qué agarrarle la goma de mascar de la boca. O sea, porque para empezar es como, ya ni siquiera, o sea, el hecho de que te la dé con la boca. Así que yo, y la suelte en tu mano. O sea, se me hace. Feo, grosero. Sí, grosero. Se me hace asqueroso. Ajá. No, no me parece correcto de ninguna manera. Y no porque una persona sea famosa, significa que tienes que aguantar el abuso. Claro. La verdad. Porque mucha gente trata de defender eso de como, ah, ni modo. O sea, así debe de ser. Y yo, no, o sea, por más famoso que sea alguien, tu trabajo es un trabajo normal. O sea, no pueden abusar de ti porque sean celebridades. O sea, eso está mal. Y bueno, aquí tengo algunos screenshots de gente que dijo como casos que tuvieron con Jennifer López. Y checa este. Este también lo dijo, este, lo dijo la, una de las bailarinas que se trajeron en Gill, la que hacía de la porrista rubia. Ah, la que era Britney. Ajá. Ella también lo ha dicho, lo vi en un video con ella. Y esto es un tuit diciendo de que hace algunos meses se dice que un montón de bailarines estaban audicionando para, pues, bailar en el tour con J-Lo. Pasar, estuvieron muchas horas en una audición, pues, a la cual no les pagaban. Creo que dice que eran 12 horas. 12 horas. 12 horas. Porque ella, ella dice las horas de que no estábamos 12 horas ahí ensayando y toda la cosa. Me acuerdo que dice 12 horas. Ay, Dios. Bueno, llega la J-Lo y escuchen lo que les voy a decir. Escúchanlo. Dice, ¿quiénes de aquí son? ¿Quiénes de aquí son, Virgo? Y yo no sé qué, no, pues, que yo veo. Todos ustedes, pa' afuera. Y mira que yo. Gracias por participar. Sigue. Es participando. A la próxima. Y mira que, o sea, creemos. Viniendo de ti. Ajá. Y viniendo de mí. O sea, que yo te diga que esto es ridículo grave. O sea, para que ella lo diga, es grave. Es que, bro, o sea, obviamente yo creo en los signos zodiacales. Obviamente a mí me encanta de que si me gusta a alguien, pregunto qué signo eres y lo que sea. O sea, también, tú también preguntas. Todos en el grupo de amigos somos muchos de que a ver los signos. Pero de ahí a tratar mal a alguien, negarle el trabajo a alguien o cual. O sea, ¿qué es esto? ¿Sabes? Eso está mal. Es ridículo. Es de, ¿cómo? Mal. Y no importa qué tan mal esté tu relación con los vivos. Y más después de que estuvieron tantas horas trabajando ahí. No, es una ridiculidad. No, 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 no. Dijeras tú, ya llegaron de un principio y dijiste, mira, en secreto. Así como, oye, los virgos. Ay, los virgos, por favor. Que nadie se dé cuenta que los saqué porque eran virgos. No, no, no. Después de que estuvieron horas practicando. Y luego públicamente. ¿Quiénes son los virgos? Adiós, se me van. Róndele, róndele. Ustedes simplemente se van. Aquí no queremos hacer esas vibras. No, no, no. Bad vibes, no. No, o sea, súper injusto. ¿Qué signo es ella? Ella es Leo. Ah. Eso lo explica. Y dices. Ah, ya lo entiendo. No, pero, o sea, también no entiendo porque yo no sé qué, o sea, no, no, no entiendo, no entiendo. O sea, ese, porque además no, no, no sé. Según yo los Leo y los Virgo no tienen mala relación. O sea, porque yo sé que, por ejemplo. Es que, ¿cuál es su ascendente? Ah. Habría que preguntarle. Habría que preguntarle. Habría. Y te imaginas que un Virgo de. Ok, pero mira, pero mi luna está en cáncer. Y yo siempre he dicho. Yo como que soy signo de agua. Vale. Vale, vale. Si soy luna cáncer, vale. Este. No, pero, o sea, la verdad, eso es una ridiculez. O sea, creo que obviamente nos pueden gustar muchísimo los signos. Pero de ahí a verdaderamente discriminar. O sea, está mal. Sí, no, no, no. Este. Pero sí, o sea, bien raro. Yo nunca había visto algo así. No, ajá. Es que me da risa ese. Sí, da risa. O sea, si yo de repente voy a un lugar y me dicen. Piscicio. Yo. Rúmbale. Porque ningún piscicio. Y o sea. Pero, ¿por qué? O sea, no, eso está mal. Es demasiado grosero eso. Sí, no. Este. Y a ver, aquí tengo más. Luego dicen de que. Ah. Que porque para esto. La gente que trabaja para ella. Dicen que no los voltean a ver. Pero no, no los asistentes directos. A eso sí. Pero la gente que, por ejemplo, ponle tú que. Eres mesero en un restaurante. Pero, por ejemplo, aquí en este caso te voy a decir lo que compartió una sobrecargo. Porque han habido dos sobrecargos de dos aerolíneas diferentes quejándose. Y, por ejemplo, esta estaba comentando que ella dice como. Ay, te puedo ofrecer algo. Y ella de. No lo voltea. Y le dice a su asistente de. Dile que quiero esto. Y ella de. Ok. Tal vez era virgo. No lo sé. O sea, tal vez ella llegó y preguntó de que. Eres virgo. ¿Quién de las sobrecargos es virgo? ¿Quién? No, te voy a hablar. No. Que ella no me diga la palabra. ¿Por qué le disgustarán tanto los virgos? ¿Quién sabe? Algo le habrán hecho. Algo le habrán hecho algún virgo. Y de ahí dijo. Parejo. Sí, pero esa actitud de. Que tú no puedas hablar con la sobrecargo. Y que haya un intermediario entre los dos. Por favor. O sea. Eso es de niños. Está enfrente de ti. Ajá. ¿Qué clase? No, no, no. Pues mira. La sobrecargo dijo lo siguiente. Ella dice. Solamente le pregunté. ¿Te puedo traer algo de beber? Pero Jennifer se rehusó a siquiera mirarme. Volteó a ver a su asistente personal. Y le dijo. Por favor. Dile que quiero una Coca-Cola de dieta. Y. Bueno. Por favor. Dile que quiero una Coca-Cola de dieta. Esta es una persona que trabaja en United Airlines. Y pues. La persona dice que. No me miró en absoluto. Fue muy triste. Se veía como muy dulce en sus películas. ¿Sabes? Que me cae muy mal de este tipo de situaciones. Obviamente. Que alguien trate hacia una persona. O sea. Independientemente de quién seas. Está pésimo. Horrible. Mal. Pero me cae todavía peor. Sabiendo que J-Lo. En una de sus películas. Por ejemplo. Hizo este papel. De. Que es como una. Chica del aseo. En. En un hotel. ¿Sacas? No sé cuál. Ella tiene este papel. Y ella se enamora de un hombre rico. Y así no. Entonces yo. El papel de ella era. De que tú. Ella limpiaba. O sea. Era de servicio en el hotel. Y se supone que es esta persona humilde. Y así no. Entonces como que digo. Tú tuviste un papel así. ¿Sabes? Donde también como que la hacen menos. Por ser así. Y luego ya en la vida real. Hace menos a la gente del servicio. Y es como. O sea. Es que justo. Es de. Y luego quieres decir como de. Sí. Pero yo también soy una persona. Que vino desde abajo. Y no se le olvidan sus raíces. Nadie va a creer eso. Sí. ¿Sabes? Yo estaría más de acuerdo. En que. Si quieres ser una diva amiga. Comportarte como una diva. Exacto. Mariah Carey. Es una diva. Se sube en el gym. Con. Tacones. Ajá. Y así la ves. Y a nadie le molesta. O sea. ¿Sabes? Sí. O sea. Obviamente no estoy diciendo como. Claro. Maltrata. Pero. Mínimo. Habría coherencia. ¿Sabes? No. Y de hecho. O sea. Por ejemplo. De Mariah Carey. No hay. Bueno. Que yo sepa. Que sea grosera. Con gente. Yo sé que tiene su forma de ser. Pero yo no. Yo no sé que tenga esta fama. De que es grosera con la gente. De que. Ay. Habla del asistente. Yo no te hablo. Y así. No sé. La verdad. No tengo idea. O sea. Pues que no tiene esa fama. ¿Sabes? Sí sé que tiene su manera de ser. Medio. Difícil de tratar. Pero no. Yo nunca he escuchado historias de que. A qué grosera fue con esta persona. Y con esta. Y con esta. La verdad. No lo sé. Tendrá que ser en el episodio que hagamos. Pero sí. Creo que puedes hacer una carrera. Sin tener que verte. Como. Ah. Yo también soy uno de ustedes. Yo soy humilde. No. También ve por ejemplo a Beyoncé. Beyoncé tiene esta imagen de. Soy algo más allá. Claro. De lo humano. ¿Sabes? O sea. Sí. Y no. No le va mal. Así ella creó su. Su imagen. Y esa es la percepción que tenemos. Como. Ah. Beyoncé. Una diosa. Claro. O Paris Hilton. Que siempre todo es. A lo grande. ¿Sabes? Sí. Sí. Súper de. Súper mega adornado. Súper llevándolo muy allá. Entonces justo sí creo que se puede hacer. Pero. Pues no sé. O sea. Esta es la situación. Ahora. También. Sucedió. Que pues todo esto empieza a agarrar fuerza en redes. Y JLo empieza a silenciar a la gente. Empieza a tumbarle videos a los tiktokers. Sí. Y se dieron cuenta. Y luego también empezaron. Empezó a contratar bots. Para que estuvieran comentando. Todo es lo mismo. En las cuentas. Diciendo de que no. Ella es bien buena persona. Yo la vi. Yo la vi en persona. Era tan. Como de la realeza. Tuve el honor de servirle su ensalada. Eso es lo que decía el comentario. Todos los comentarios que hablaban de ella. Decían esto mismo. Yo tuve el honor de servirle su ensalada. ¿Qué? Y todos se dieron cuenta. Porque obviamente. Las personas que estaban haciendo estos videos. Hablando de ella. Dijeron de que. Vean. Todos los comentarios que estoy recibiendo. El mismo comentario. Y ese. ¿Qué? ¿Qué? Entonces. Pues bueno. Ya estaba pasando eso. Y luego. Decide que. Como que su plan de este año. Era. Que tenía ya firmados. Una. No. Dos o tres películas con Netflix. Una que se llama The Mother. Y luego esta. La de Atlas. Atlas. Y luego. Su. Álbum visual. Slash película. El documental del álbum visual. Slash película. Y luego su tour. ¿No? Ese era como su plan. La situación. Es que. Ella. Decide sacar. Esta. Esta película. Le voy a llamar así. Porque es más corto que decir el álbum visual. Que se llama. La. No. This is me now. This is me now. Porque es su álbum. ¿No? ¿Y qué sucede? Pues. Sale. Y yo empiezo a ver que la gente lo está ridiculizando un buen. Pero yo en mi mente digo. Pues yo creo que la verdad. Ha de estar tranqui. Porque la gente dice. No. Que es que. Una película. Que es súper mala. Que bla bla bla. Y yo dudé. Yo dije. No, no, no. Pero. Yo creo. Que. Ahorita como J-Lo. Está batallando mucho. Bueno. Batallando mucho. En el sentido de caerle bien a la gente. ¿Verdad? Porque ella. Recordemos. Multimillonaria. Yo siento que ahorita como J-Lo. Anda batallando mucho con esto. De quedar bien. Posiblemente. La gente. Lo está viendo peor. De lo que es. Así que dije. Lo voy a ver. Vamos a ver. ¿Qué tal? A ver qué tal. Vi primero un análisis. Donde alguien decía. De que el error. Que le costó 20 millones de dólares. A J-Lo. Y Amazon Prime. Ah. Porque esta película. Nadie la quiso hacer. Exacto. Entonces. O sea. Partimos de que justo. J-Lo quería hacer esta película. En donde contara. Una historia de amor. De su vida. Donde ella. Iba a hablar. De cómo es que pasó. Por todas estas parejas. Hasta que finalmente. Regresa con Ben Affleck. Quien es como. El gran amor de su vida. Según ella comenta. Y pues. Pues eso. Quería contar esa historia. Pero quería hacerlo. A lo grande. Y quería hacer como. Un álbum visual. Y todo. Creo que ella estaba. Apuntando. En mi teoría. Y también. Como en la teoría. De mucha gente. Que estuve como yo. Ahí comparando notas. Como que quería. Esta. Era. Tipo. La renaissance. De Beyoncé. O la era. Stuart. De Taylor Swift. Sí. Y quería hacer. Un lanzamiento. Tipo Lemonade. Siento que. Era donde ella. Estaba apuntando. Pero bueno. Ella empieza a dar. Esta idea. Se la comenta. Incluso a Ben Affleck. Porque ya saben. Que él hace películas. Y él dijo como. No. Todo el mundo le dijo. De que dude. No. Y ella de que. Pues yo misma. La voy a financiar. Si o no se requiere. Y pues va. Así que digo. Que ya sé. Que la única plataforma. Que la tiene. Es Amazon Prime. La va a ver. Así que me meto. La veo. Y digo. Voy a ver esto. En ceros. Saben. O sea. Para como yo no ir. Ya con una idea de. Está malísima. No me va a gustar. Vamos a ver. Me voy a dejar llevar. Y la estoy viendo. Y pues básicamente. Comienza. Con esta leyenda. Que te comenta. Que es una leyenda. Puerto riqueña. De dos amantes. En donde. El amor de ellos. No puede ser. Entonces. Una. Se termina transformando. En flores rojas. Y luego. Su pareja. Se termina transformando. En un colibrí. Entonces te dicen. Que cuando ves un colibrí. Que está buscando algo. Es este hombre. Que se llama Tarou. Y que está buscando. A Alida. Que es. Pues. De quien él estaba enamorado. Que se transforma en flor. ¿No? Empieza con esa historia. Y luego te pasan. A que ella. Tiene el. Encontrar el amor. Como algo muy importante. En su vida. Y ella está en una moto. Y como que. Creo que te da a entender. Que está en esta moto. Con Ben Affleck. Ok. Y que terminan. Pues. Chocando. Porque se termina la relación. Y luego ya empezamos. Con todos los videos musicales. Hay uno en donde. Como que. Es una cosa tipo. Steampón. Que donde hay un corazón gigante. En la parte de arriba. Y se está apagando el corazón. Siendo como una ruptura. Ya no hay flores rojas. Y luego. Empieza como que. Esta historia. De encontrar el amor. Siento. Que aquí. El problema. Es que yo no sé. Hacia dónde. Está apuntada. Esta. Este trabajo. Ok. Porque siento que es un trabajo. En donde. Ay. Es que. Cómo decir. Mira. Celebridades. Que pueden. Hablar mucho. De. Experidas personales. Y te las comparten. Y que todos. Se identifican. Pues ponle tu Taylor Swift. Sí. Que dices de que. Ay. Se viene bueno. El álbum de la ruptura. No. Pasa mucho. Cuando alguien. Claro. Cuando te importa mucho una persona. Y dices. Como yo soy su fan. Quiero ver qué dijo. ¿No? Aquí el problema. Es que. Yo. Noté. Este álbum. Como que no. Como que está en un punto intermedio. O sea. En donde. Se siente. Como que tendrías que saber. De qué está hablando. Porque yo estaba perdidísima. O sea. De repente. Hay escenas. En donde. Como que se está casando. Con varios tipos. Y dije. Me está dando a entender. Que se casó muchas veces. Y dije. ¿Se casó J-Lo muchas veces? Es que yo no tengo idea. Ok. Entonces tuve que buscar. Y yo. Ok. J-Lo se ha casado cuatro veces. Tres. Antes de Ben Affleck. Y Ben Affleck. Es su cuarto matrimonio. Pero te lo dicen mucho. De que. Durante la película. De ya saben. Lo que dicen de ella. Yo no sé. ¿Qué dicen de ella? O sea. Yo no sabía. Que se había casado tres veces. Entonces para mí. Esto como que no conecta. O sea. Creo que tal vez. Si esto. Lo hubiera sacado. En el momento. Donde acababa de terminar. Con Ben Affleck. O así. La gente estaría. Como más al día. Pero pues. Yo no tenía idea. Entonces. Yo sé que era en este punto intermedio. En donde como que. No se siente. Como una película. Tipo. Biográfica. Porque por ejemplo. No sé. Yo vi la película. Esta de Bohemian Rhapsody. Y obviamente. Hay cosas que sabemos de Queen. Y cosas que no sabemos. Claro. Y cosas que sabemos de Freddie Mercury. Y cosas que no sabemos. Pero voy. Veo la película. Y digo como. Ah. Ok. O sea. Puedes conectar con él. Con el protagonista. Su historia. Lo conoces. Como. Ah. Ok. O sea. Ya. Ya conozco tu historia. Y conecto. Aquí me quedó. Como en un punto así raro. En donde dices. No sé lo suficiente. Jennifer Lopez. Para entender. Y al mismo tiempo. No me estás contando. Ninguna historia. O sea. No me está. No se ve como que ella se abrió. No se ve como que. Me dejaste ver sentimientos crudos. Todo quedaba. Superficial. Y está raro. Creo que por eso. Es que la gente no conectó para nada. Porque por ejemplo. Hay una escena. En donde. Ella. Los amigos. La confrontan. Y dicen como. Eres una adicta. A estar enamorada. Y su terapeuta. Le dice como. Vete a enamorados anónimos. Y está en este grupo de apoyo. Y como que. Intentó que fuera esta pieza fuerte. En donde contrata. Bailarines. Y los bailarines. Están como ahí. En la sesión. Y están bailando. Y haciendo esta pieza muy artística. Pero. La letra. De la canción. Está. En un punto intermedio. O sea. O sea. Como que se siente. Como que debe ser una canción triste. Pero. No. O sea. Te queda de ver. ¿Sabes? No te llega. No llega a conectar contigo. Y no se siente como que está contando. Una historia personal. La verdad. Si les fallé. No chequé. Si ella escribió alguna de sus canciones. Pero también como en mi mente. Está la cosa. De que sé que JLo. No trabaja de manera personal. Tan involucrada en sus lyrics. Que digo. Es que. No sé. O sea. Como que. No siento que. No siento que tampoco fuera una historia. Que la contó de una manera. En la que cualquiera se puede conectar. ¿Sabes? Quedó como un de. Sí. No sé. O sea. Sí. No conecta. La tendrías que ver. Pero verdaderamente. No conecta. O sea. Conmigo me quedó así como. Ah. O sea. Pues no. No sentí nada. Muy curioso. Y al final la cosa es que. Pues. Se supone que ella termina encontrando el amor. Cuando ella dijo. Cuando menos ya lo estaba. Cuando menos lo quería encontrar. Llega. Y es otra vez Ben Affleck. ¿No? Pero. ¿Y es Ben Affleck de que él? Ben Affleck sale. Está disfrazado. Y está como dando noticias. Ah. Ok. De comedia. Pero él no sale como que ya llegué. Ajá. Pero luego también hay una parte. En donde. Que ella ya no la podía ver de manera normal. Porque hay como un consejo de los signos zodiacales. Ah. Y yo de. ¿Incluirá los Virgo? Sí está. Y hay diferentes celebridades que están ahí. Incluyendo a Sofía Vergara. A Kim Petras. Eh. Post Malone. Y Jane Fonda. Eh. Y así. ¿No? Había varias celebridades. Y. Ellos están como hablando. Están vigilándola y todo. Pero es que se siente. Es que. Me hablan mucho como de cosas que digo como. Es que. No entiendo. O sea. Es que. Es que ya sabes lo que dicen. Es que. No claro. Porque luego la gente. Yo es que no sé que. Yo lo que sé que la gente dice. Ella dio por hecho que ya la gente que lo está viendo. Saben su historia y su vida. Ella dio por hecho que tal vez. Ella cree que la gente. Tiene más interés por su vida personal del que tal vez hay. Creo. O sea. No lo quiero decir feo. Pero creo que. No. Yo. A la gente no la escucho hablar de. Será que. Será que ahora sí es el amor de su vida. Ya estamos en los dos miles. O sea. Es que. O sea. Siento que. Parecía más eso. O sea. Que me quedé como. Es que no me está. Tal vez ella sigue pensando. Que todo mundo está pensando. En qué hace. Es que eso parecía. Y me. Me llevó a recordar. Un poco. A cuando. Una persona estaba. Porque me puse a ver. Te digo. Varios. Como. Varias opiniones. Y creo que es justo. Este creador. Que se llama Honest. Que dice. Que. No hay nadie. Que sea como. Que sienta. Esta cosa de Jennifer López. Es. Tan enorme. Como Jennifer López. O sea. Que Jennifer López. Se considera a sí misma. Magnum Opus. Non plus ultra. ¿Sabes? Es de que. Ah. Sí. Y se notó en la película. Yo creo que por eso. El rechazo de la gente. Porque no se ve. Algo que conecte. No se ve como que. Si tú eres una persona promedio. Estás viendo esta película. Que vaya a conectar. Con tu vida amorosa. Se siente como. Muy específico. Pero sin llegar a la profundidad. De. Realmente conozco a Jennifer López. Ni siquiera. Me. Me dejó ver. Como que. Porque a pesar de que. En el. En el. Video. En la película. Si tiene un momento. Que estoy triste. O sea. Se veía muy como. Comedia romántica. No se veía como drama romántico. ¿Sabes? O sea. Ni siquiera sentí como que. Ah. O sea. Ya veo como está. Esta lucha. De. Jennifer López. Por encontrar el amor. Si se ve que sufrió mucho. No. No se siente nada de eso. A mí me llamó mucho la atención. Eso. Y además. Porque te digo. Al final del día. Es una celebridad muy grande. Y es una persona con una carrera muy larga. Entonces. Obviamente. Tiene una historia interesante que contar. Sí. Pero no entiendo por qué no contó su historia más. Se quedó justo en este punto medio. De como no querer dar demasiado. Y querer como decir. No sé. O sea. Me queda de ver. La verdad. Yo. Ya. Ya entendí. Ya entendí. Porque el rechazo de la gente. Y el rechazo. Creo que muchos. Lo estaban manejando. Como de que. Es que aquí bailó chistoso. Es que esto no tiene sentido. Pero creo que la realidad es que. No podían conectar. O sea. Como que se sintieron de que es que. Se siente esto como de plástico. ¿Sabes? El video. Se ve que tiene presupuesto. Sí. Pero 20 millones. Sí. O sea. Sí se nota. Sí se vio caro. ¿Sabes? Sí se vio caro. Pero no. No la disfruté. Y te digo. Lo del consejo de los signos zodiacales. Ya no lo pude ver normal. Porque yo ya había visto lo del documental. En donde te pasaban. Que muchísimas celebridades la rechazaron. Sí. Y que ella estaba de que Taylor Swift. No. Que Taylor Swift no. Que Ariana Grande. Que Ariana Grande no. Y luego que estaba gritando. Porque uno de los que quería invitar. Dicen de que es que tiene una boda. ¿Cuál boda? Y como que. Que se pierda la boda casi. Y la gente de que. Checo. Era la boda de él. Era su propia boda. Entonces. Como que. Ay no. J-Lo. Yo me imagino que esto. Ayúdame a ayudarte. Es que siento que. Esto se quedó en el documental. Porque la idea era como un. Nadie creyó en ella. Yo siento que ella pensó. Ajá. La película va a ser un éxito. Voy a. Voy a sacar este documental. Y la gente va a ser. Guau. Ajá. De que la película fue increíble. Fue. Le fue súper bien. Y nadie creía en él. En este proyecto. Más que ella. Y ella lo financió. Y toda la cosa. Y como que ella mostrándote. Lo difícil que fue crearlo. ¿No? Sí. Pero pues tristemente. No fue un éxito. Exacto. O sea. Ella es como. Entonces. En el documental. Justo también pasa otro momento. En donde la gente dice. Que ella está sentada. En el gym. Y está despeinada. Y dice. Me encanta tener mi pelo así. Me recuerda. A cuando estaba. En el Bronx. Corriendo de un lado a otro. En la cuadra. En The Block. Y yo. Ya. Ajá. O sea. Todo el mundo. Todo el mundo. Hay un TikTok. De una. Muchacha. Bueno. No muchacha. Es una señora. La verdad. Que dice haber sido. Compañera de la escuela. De JLo. ¿No lo viste? No. Esta señora. Se sube. Diciendo. JLo. No andabas de arriba para abajo. En The Bronx. En The Block. Andabas de un lado a otro. Dice. Tú y yo. Estuvimos en la misma escuela. Te sentabas al lado de tal y tal persona. Este. Y estábamos en una escuela católica. No. No estabas en la calle. De un lado para el otro. No. Y dice la tipa. Me he guardado esto. Por años. Y cada vez que la veo. De que. Estoy yo así pensando. De que todo eso es mentira. De que. Y así no. Digo. Supuestamente. Esta señora. Era compañera de ella. ¿No? Pero vi este TikTok. Donde ella se subió. Explicando que. No es cierto. JLo. No te veías con el cabello así. Si no tenías el cabello así. Ajá. Entonces. Así. Es que justo. Y digo. Al final del día. Porque es válido. Me puse a ver también como. El otro lado de la moneda. De la gente que es muy fan de JLo. Que comentan de que. Dicen. Ya para este punto. No podemos saber. A ver si todo lo que la gente saca. En redes. Es verdad. Porque ya para ahorita. Ya. Se volvió hasta como. Pues un trend. Estar retirando. A JLo. ¿No? Entonces dicen como ya pues para ahorita no sabemos. O este. Como que dicen. No. Es que JLo. Se volvió así. Porque. Pues pasó por momentos muy duros en la industria. Y por eso es que se terminó volviendo así. ¿No? O sea. Como más brusca. Y yo pues. O sea. Podría ser. Pero eso no excusa. El trato digno. A cualquier persona. No. Y de hecho. O sea. Claro. Todas estas historias son como. No. Pues a mí me pasó. O a mi papá. O a mi familia. Bla 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 bla. No sabemos si son verdad. ¿No? Pero por ejemplo. Quiero tocar este tema. De que ella estuvo en el Met Gala. Ajá. Claro. Y que le preguntan. Ay JLo. ¿De qué marca es tu vestido? ¿No? Y ella voltea. Ve a la persona que le pregunta. Y como que ve al piso. Y ya no la ve de frente. Cuando contesta. De que es Caporelli. O no sé. Ajá. Cómo se pronuncia la marca. Pero le dice la marca. Pero ya para el punto. En el que ella le contesta. Ni la está viendo. Sí. Y mucha gente. Y la contesta. Es que aparezca. Sí. Y ya. Pero sin verla. Y se ve grosero. La verdad. Mucha gente estaba de que. Ay bueno. De que está subiendo las escaleras. Y no sé qué. Y le contestó. Y yo sí. Pero hay maneras de contestar. Claro. No. No les. Ni siquiera estamos diciéndole. Porque no le sonrió. Y hoy fue. Ajá. Es Caporelli. No sé qué. No. Pero mínimo. Voltea a verla a la persona. Cuando la estás contestando. O sea. Ni la volteó a ver ya. Para cuando le contesta. Lo que quiero decir. Es como. Esto me recuerda. O bueno. No me recuerda. Sino a lo que dije al inicio. Que ya cualquier cosa que ella hace. Ya la estamos viendo con una lupa. Sí. Y tal vez ella realmente. No estaba siendo. Grosera. Sabes. Tal vez se le fue en el momento. Contestarle así a la tipa. Pero como ya todos lo tenemos con una lupa. Y es como. Qué grosera. Pero sí se vio grosera en la Met Gala. Sí. Válido. Porque justo mucha gente decía de que hay. Pero cuántas otras celebridades no deben haber contestado así. Solamente están fijando en J-Lo. Claro. Buen punto. Es cierto. Pero luego resulta que. Sale la película. La primera que sacó con Netflix. Y pues. Le fue. X. La verdad. A la de Atlas. A pesar de que las críticas son malas. Pues sí. Sí ha sacado buenos números. O sea. Sí le está yendo bien a la película. Eh. Pero aquí es donde viene el problema. En cuanto al tour. Volviendo. A como que. El. Lo que ella estaba apuntando. Sí se ve. Que era más un tipo. Renaissance tour. Un tipo. Era tour. Y así. Eh. Pues. Ella empieza a anunciar ese tour. Diciendo como. Todas mis eras. Mis éxitos. Y no sé qué. Y decide primero titular su tour. El. This is me now. El tour. Sí creo que originalmente era. Un tour del álbum. ¿No? Sí. Y luego. Primero inicia como eso. Pero no se estaba vendiendo. No se estaba vendiendo. Ajá. Y pues. Resulta que lo cambia. A solo. This is me live. Así se llamaba ahora. Que ya lo iba a hacer sonar. Como de grandes éxitos. ¿No? Y luego también al mismo tiempo. Estamos viviendo como esa situación en donde. Eh. Pareciera que la situación con ella y Ben Affleck no está muy bien. Que esto lo comento porque hay gente que está especulando. Que todo esto de lo de problemas en el matrimonio y así. Lo estaban haciendo como para distraer de lo del tour. Y que ella pudiera tener como una buena excusa para no hacer el tour. Ah. Porque ya lo de las ventas iba mal. Es lo que dicen. Como que sienten que era una estrategia. Pues no necesariamente publicitaria. Pero sino como para quitar la atención. Tener una excusa. Ajá. De que está teniendo problemas. Entonces se va a enfocar en eso. O que si alguien iba a cubrir como noticias negativas. Que no cubrieran que no está vendiendo. O no está vendiendo como esperaban. ¿Verdad? Porque obviamente J-Lo al final del día. Pues sí va a vender. Porque es un hombre grande. Pero tal vez esperaba más. Es que aparte dicen que los boletos estaban bien caros. Entonces que mucha gente no estaba pues pagando para comprar los boletos. Bueno. Bueno. Ahí también está la cosa. No se estaba llenando. Yo me acuerdo que vi las imágenes de los estadios o las arenas. Mejor dicho arenas. No eran estadios. Y se veían muy vacías. O sea. Y mucha gente decía de que para ser J-Lo. O sea. Sí estaba muy vacío. Sobre todo porque ha tenido giras. ¿Dónde ha tenido éxito? ¿Dónde le ha ido bien? Entonces sí decían. ¿Qué está pasando? Porque ahora no está vendiendo. Sí. Y pues bueno. O sea. Dicen que justo para como distraer de esto de las bajas ventas. Podría ser que esté ocurriendo todo esto de lo de Ben Affleck. Pero bueno. Eso quién sabe. Y al final decide cancelar el tour. Pero pues sí. O sea. Esa es la situación ahora. Y el público ahorita anda que no. O sea. Realmente veo y busco y busco. Y todos están diciendo que no les cae bien. Y además. Cada cosa que hace. Resulta que la gente dice como. Eso no es cierto. Porque la vez pasada ya ves que se hizo famoso. Esta. Esta como. Bueno. Yo lo vi en TikTok. Que le preguntan de que. ¿Cuál era tu orden en la bodega? En lo de New York. Y en el Bronx. Sí. Y dice de que. Sí. Era pues esto. Que este. No sé qué. Y esta. Bebida. De naranja. Naranja. Si sabes. Sabes. If you know, you know. Y una. Una bolsita de papas. Y toda la gente que. ¿Cuál es esta bebida naranja? O sea. Toda la gente que. ¿De qué hablas? Sí. Y luego al final ya salió. ¿Cuál era la bebida naranja? Sí. Pero por un rato. Toda estaba de que. Estaba de que. La gente que es de ahí. Que van a la bodega. Ajá. Estaban de que. ¿De qué está hablando J-Lo? Ajá. Entonces pues ahorita como que. No conecta. Ahorita. Hay un problema. Eh. Y pues quién sabe. O sea. La verdad no se me ocurre. Cómo. Se puede arreglar esto. Porque si hasta eso. En las entrevistas. Y en la rueda de prensa. Para Atlas. Parecía que su co-star. Ya no la aguantaba. O sea. Todo lo que estaba diciendo. Estaba de. Ah. De veras. Sí. Eres de la Bronx. En serio. Porque ella dice como. Ah. Le preguntan de que sus comidas favoritas. Y ella de que. Pues yo soy puertorriqueña. Y me gusta. Creo que dijo. Arroz. Y frijoles. Creo que dijo. Pero lo dice en inglés. Ajá. Y el otro. ¿Cuál era el nombre de su coaster? ¿Eres de Puerto Rico? Y ella. Sí. Y luego cuando yo. Él. No me digas. Y empieza él a hablar en español. Y decir. Frijoles. Arroz. JLo. Ni siquiera lo puede decir en español. Y pues que al parecer. En todas las entrevistas. O momentos. Donde los captaban juntos. Parecía que él. Pues. Como que ya estaba harto. Parecía. Parecía. Pero no sabemos. Estaba ya no esperado estar con JLo. Pero a lo mejor no. A lo mejor solo parecía. Pero justo. En este momento. Pues. El público. No le está gustando JLo. JLo. Pero. Pues. ¿Quién sabe? A lo mejor esto cambia. La verdad. No sabemos. Pero por lo pronto. Esto es lo que está sucediendo. Y se los queríamos compartir. Y también queríamos saber ustedes. ¿Qué opinan? ¿A ustedes les gusta JLo? ¿Son fans? ¿Conocen a alguien que sea fan? ¿Por qué creen que ahorita. Como que no está haciendo click con la gente? Porque es un caso muy interesante. ¿Sabes? Te digo. Es una persona que lleva años de carrera. ¿Qué pasó? Porque no es como que haya habido una gran. 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 Controversia que dice que wow. O sea. Esto me cambió la visión de esta persona. Por el contrario. Como que ya fue una. O sea. Fueron muchas cosas chiquititas. Que se juntaron. Y la gente dijo. No. De hecho. De hecho. Este. Me dio mucha risa. Vi un comentario. Un tweet. Se siguen diciendo tweet. Aunque ya somos ex. Pero pues voy a decir tweet. Ese. ¿Cómo se le llama? Un ex. I don't know. Vi un ex. Vi un tweet que decía de que. Estaban citando el anuncio. De que JLo canceló su tour. Ajá. Y alguien escribía. Alguien se está riendo. Muy agudo. No. Mariah Carey. Yo. Sí. Mariah. Al fin. No. Pero Mariah no sabe quién es. Sí. Es cierto. Mariah. ¿Qué? Yo. No. No. O sea. No me río. Porque no la topo. Es lo que diría Mariah Carey. Pero sí. O sea. Verdaderamente. Yo no sé qué pasó. Esto me confunde. Igual les digo. O sea. Creo que. Al final del día. No es como que. Ay. Pues. Ella es. Ya es multimillonaria. ¿No? Entonces. Yo creo que sí. Se podría recuperar. Solo no sé exactamente. Qué tendría que hacer. Para ganarse al público. Porque sí siento que ahorita. Hay mucho rechazo. Y no sé muy bien. A qué se debe. Pero yo. Por lo menos. No. Sí diría que. O sea. Siento que no tengo opinión. ¿Sabes? No. Estoy de acuerdo. En que no tengo una conexión. Con JLo. O sea. No estoy emocionada. Por ver. Qué va a ser. Ni estoy como. Ay. A ver. Salió esto. JLo. No tengo. O sea. No siento nada. Hasta ella lo sabe. Que no. Ella sabe. Es que yo no tengo una conexión. Así como. Yo digo. Raisa Reveles 99. ¿Por qué Raisa no tiene una conexión conmigo? No. Es que. Yo me acuerdo que. No me acuerdo. Es en el documental. Que ella dice. No es como que alguien esté pidiendo el nuevo álbum de JLo. Ah. Ok. Lo dice. Y es como. Ella misma. Sabe que nadie lo estaba pidiendo. Pero aún así decidió hacerlo. Ok. Entonces. Este. Pues sí. Pero pues sí. Ella al menos está consciente de eso. Pero es que ¿sabes quién lo estaba pidiendo? Ella misma. Ella dijo. Y si ella lo quiere. Ella lo hace. Pero pues bueno. A ver. Cómo cambian las cosas. Esperemos que todo cambie para bien. Y pues las cosas mejoren. ¿Verdad? Porque pues tampoco se trata de que sí. Y bueno. También. Si sí es cierto que. No es amable. Ni con los Virgo. Ni con. Ni con las personas que trabajan para ella. Esperemos que todo sí cambie. Oye. Dice. Qué feo que te discriminen. Sí. Por tu signo zodiacal. O sea. Cuando yo vi eso. Dije. No puede ser. Sí. No. Eso estuvo. Estuvo muy mal. Tal vez. Esto. Ya ves que los Virgos son muy organizados. Tal vez. Un Virgo dijo como. No más. Tenemos que acabar con ella. Se organizaron. Los Virgos son organizados. Los Virgos llevan como todo en orden. Dijeron. Si alguien puede destronarla. Seremos los Virgo. Y los Virgos decidieron organizarse. Y acabar con él. Ellos sacaron. Ella ha hecho. Esto. Esto es. La lista la sacaron. Ajá. Ellos dijeron. Nosotros tenemos la información. Los Virgos se unieron. Se organizaron. Y decidieron acabar con JLo. Para que quede la advertencia. De que no se metan con los Virgos. Ya entendemos. Si ustedes son Virgo. Nuestro mayor respeto. No nos maten. Por favor. Pero bueno. Por lo pronto. Hasta aquí lo dejamos. Y les recordamos. Nuestras redes sociales. En donde también tenemos. El canal de difusión. Que es en el Instagram de Jera. ¿Cuál es tu Instagram de Jera? Es Jera Aver. Con doble A. Y mi Insta es. Soy Raiza Rebeles. También para que estén checando. Que va a postear Jera. Porque va a ir a ver a Nunu. Mañana se va de viaje a eso. Entonces para que estén al pendiente. De que va a subir. Y con eso te estoy comprometiendo. Si ustedes vean este episodio. Ya fui a verlo. Bueno. Entonces estoy comprometiendo. Que subas contenido de las pelas. Claro que voy a subir. Y también. Hoy que es jueves. Para cuando ustedes. Que lo están viendo. Mañana. Es el primer live stream. De la sociedad de las pesadillas. Es exclusivo para Patreons. Entonces. Si todavía no se han unido. A nuestro Patreon. Pues es momento. De que vayan. Y lo hagan. Pero bueno. Por lo pronto. Hasta aquí lo dejamos. Gracias a todos. Por su tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Por dedicarnos sus jueves. La verdad. Cada vez escuchamos más gente. Que ve el podcast. Y nos pone de muy buen humor. Ha estado muy lindo. La despuesada. Estuvimos con la editorial. Editorial Planeta. Y por X o Y razón. Nos estaban comentando. De que habían dicho. Que en la oficina. Nos escuchaban. Entonces. Les queremos dar las gracias. A todos los que apoyan este proyecto. Y nos escuchan. Y nos quieren. Los amamos muchísimo. Y pues bueno. Los vemos. En el siguiente episodio. De El Podcast. Bye.